Desde los estudios centrales en Usulután, para El Salvador y el Mundo, presentamos Noticiero Sucesos, resumen semanal Autoridades policiales se desplazaron hasta la comunidad de la poza número 3 del municipio de Usulután Luego de que fueran notificadas del hallazgo de una persona asesinada con arma de fuego en una cancha de fútbol A eso de las 7 de la noche del día de ayer, pues dos sujetos abordan a la vivienda donde este se encontraba Que se presume que es la novia del ahora fallecido, donde pues llegan al lugar y lo sacan de su vivienda Pero fue hasta este día que dan aviso El joven asesinado ya había sido capturado por el delito de resistencia Mientras que la PNC sospecha que estaba vinculado a una estructura delincuencial Ahorita siempre hay equipos en el sector, por supuesto indagando más sobre el hecho Porque ha pasado, transcurrido el tiempo Pero serían las investigaciones que al final dirán en efecto quienes posibles hechores del hecho La víctima fue identificada como Jesús Alberto Ramírez Chica de 20 años de edad Hasta el momento las autoridades dicen desconocer las motivaciones del crimen Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade Estos estudiantes realizaron un viaje a través de la realidad virtual Es un proyecto que sus compañeros presentaron en la Feria de Tecnología e Innovación Realizada por el Instituto Nacional de Usulután Lo que consiste en transportar a las personas a un mundo en el cual está grabado Pero ellos sienten que están presentes, que su cuerpo está ahí Entonces es una experiencia muy bonita porque imagínense Nunca hemos viajado al espacio Pero con esto existe la posibilidad de que gracias a la tecnología Podamos sentir que se siente estar en algo parecido Por ahí también hay un proyecto de creación de una residencial automática Que a través del teléfono encendes tú las compuertas y todo eso Activas luces y todo eso lo demás, ¿verdad? Y así también la parte de los juegos que han sido dinamizados y creados por ellos A partir de recursos de cosas desechables Que anteriormente no servían, pues ellos han creado eso Generadores de energía y máquinas de juegos también fueron parte de los proyectos Las autoridades de la institución buscan que los estudiantes pongan en práctica lo aprendido En la carrera de desarrollo de software Además de descubrir propuestas innovadoras Se están presentando las ideas que como enfoca lo que es el módulo número 7, ¿verdad? Su especialidad, el fundamento del negocio cooperativo De cómo emprender o lograr lo que es un emprendimiento Para los fundamentos de lo que son los principios De lo cual se enfoque en su futuro a ellos, pues Cómo vea lo que es el negocio Dentro de lo que cabe, pues la especialidad Esta actividad forma parte de una serie de ferias que la institución educativa Viene desarrollando desde hace algunas semanas En la que los estudiantes de cada especialidad han presentado sus proyectos Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade Empleados del Ministerio de Educación se cansaron de que las autoridades no les cumplan el escalafón Y para exigirlo este día paralizaron sus labores en la sede departamental de educación en Usulután Ya que según acuerdos y negociaciones que hemos tenido Nos han venido haciendo un incremento Pero este incremento no es aplicable el escalafón Es aplicable solamente como un bono Y para el 2019 nosotros vamos con la misma característica A pesar del recomendable que ha hecho la asamblea legislativa al ministro de educación A esta exigencia se han sumado dos sindicatos del Ministerio de Educación Ellos aseguran que la medida la implementarán hasta que se establezca una mesa de diálogo Situación que de continuar podría afectar la realización de la PAES Que está programada para el miércoles y jueves de esta semana Por lo tanto de no haber acuerdos en todo el día Vamos con un paro indefinido Bueno nosotros esperamos que el señor ministro junto con su gabinete Pues en realidad tomen en cuenta la promesa que ellos dieron Que continúe para el próximo año No lo hemos visto en el presupuesto para el próximo año Donde está el complemento de este incremento Este cumplimiento al escalafón Por lo tanto pues en manos de él está Que se realice o no la PAES En 13 de las 14 sedes departamentales se implementó el paro de labores Solicitan se incluye en el presupuesto del 2019 El incremento de 30 dólares tal y como había sido acordado en el pasado Informó para Noticiero Sucesos Arnoldo Andrade El gobierno central implementa estrategias de beneficio para la población salvadoreña Entre ellas está el programa Huertos Escolares Que impulsa a través del Ministerio de Educación Uno de los centros que asumió la responsabilidad de realizarlos Es el Instituto Nacional Ernesto Flores Ubicado en la Ciudad del Triunfo Al hablar de huertos escolares es un programa Que se incorporó dentro de lo que es el plan educativo Vamos a la escuela Impulsado por el actual gobierno Y específicamente se ha realizado con tres objetivos Uno de ellos es fortalecer la convivencia social Pero, ¿cómo lograron incluir este proyecto en los guiones de clases? Conozca usted las estrategias Por ejemplo, la profesora de ciencias, de matemáticas En el caso mío, que también doy curso de habilitación laboral Aplicamos aquella estrategia que dice aprender haciendo Entonces, vamos a los huertos En matemática, por ejemplo, explican sus fórmulas A través de los huertos, a través de los tomates, a través de las legumbres Y en ciencias igual Curso de habilitación laboral, por ejemplo Los muchachos han estado muy integrados creando estos huertos escolares Posterior a este proceso, los docentes hicieron la selección de los estudiantes Que estarían al frente del proyecto Para cuidar y cultivar los diferentes tipos de semillas Seleccionamos un grupo de estudiantes Y lo que hacemos es, pues El cargo es sembrar Las plantillas Tomate, chile, cebolla Y producir, ¿verdad? Hacer las plántulas, las bandejas A los semilleros Y luego, aparte de eso Pues ya esperar el tiempo De acuerdo al tiempo de germinación de las semillas Hacer su respectivo trasplante Al lugar definitivo donde se van a plantar Pero cada vez el número de estudiantes incrementó Así que se optó por distribuir las diferentes áreas de trabajo Como en cada actividad que vamos desarrollando Se van involucrando Y lo que hacemos es que Hemos organizado de manera que hemos hecho pequeñas parcelas Y se las asignamos a cada sección Y el orientador con la sección va trabajando Va trabajando esa parte Pero en la parte de producción Nosotros les vamos mostrando Cómo hacerlo Y les vamos asignando las actividades que se van a desarrollar La implementación de este proyecto Ha generado un cambio radical En la comunidad educativa ¿Y por qué? Se preguntará usted En primer lugar Porque la cosecha de este huerto Fortalece el menú alimenticio Además motiva a los jóvenes A crear huertos caseros En sus hogares Qué buena la iniciativa Porque digamos Todos nos conviene Porque digamos En nuestras casas Nosotros digamos Aquí en el instituto Nos enseñan a implementar Digamos A formar un huerto A evitar las plagas Y todo eso Entonces nosotros Los conocimientos que nosotros adquirimos Con la práctica Aquí en el instituto Nos ayudan para nosotros Poderlos implementar En nuestro hogar El proyecto también los motiva A emprender Dicen Bueno Una de las importancias Bases De este proyecto De los huertos escolares Es crear una mente productiva En cada uno de los jóvenes Es importante Digamos Enfocar eso En los jóvenes Ya que son el futuro ¿El futuro de qué? Del salvador Y recordemos De que desde el momento En que estamos creando Una mente positiva Una mente productiva En un joven Estamos ¿Qué? Este Ensamblando A que este joven Se convierta En una persona emprendedora A lo largo de su implementación Los jóvenes Han adquirido Nuevos conocimientos Y habilidades Para el cultivo Pero en especial Han aprendido Que la madre naturaleza Es elemental Para la subsistencia Del ser humano Y tried Te volverais a él Y tried Aguirre Y 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 Gracias por ver el video